Un artista callejero despidió de una manera maravillosa, ya lo despidió a Messi, ¿no? Sí, ya lo despidió, sí. Creo que con esto hizo su duelo, hizo su duelo y asumió de que se va del Barcelona y lo hizo de esta manera, lo pintó como el Che Guevara, como el Che Guevara y de esta manera ahí estamos viendo el grafitero. Justamente la semana pasada estábamos mostrando la labor de los grafiteros y de estos artistas urbanos. Bueno, este hombre, este joven, decidió de esta manera pintarlo y pegar en varias partes la imagen de Messi, pero hecho como el comandante. Claro. Sí, sí. Hecho como el comandante. Mirá vos. Mirá qué prolijo, ¿no? Y qué imagen. Se llama TV Boy, así se llama este artista urbano. Claro, y con la valijita, yéndose. Bueno, obviamente, mirá, acá lo ves más grande de este lado, con la valijita. Ahí está. Con los lentes y con un cigarro, ¿eh? Y fíjate con la bandera de Inglaterra en la valija, yéndose para Inglaterra. Se lo ve luciendo también la boina de Che y también un habano. Así decidió despedirlo. TV Boy, así se lo conoce a este artista callejero que contiene varias, bueno, referencias, ¿no? Un bisuit de avión, una vestimenta. Está muy bueno, ¿no? Y está muy lindo el dibujito, ¿no? Hasta siempre comandante describió. Hasta siempre comandante. Bueno, los muchachos, los hinchas de Barcelona, hay quienes lo lloran, quienes lo comprenden y quienes no se la bancan. Digamos que más allá de las argentineadas que estábamos enumerando recién, y que son realmente, son reales, en cuanto a la organización de la salida. De la forma. Después de 20 años de la forma, de, con esta ligazón tan sentimental, como bien decías vos, entre la familia Messi y el Barcelona. Digamos que uno de los errores que ha cometido, que comete Leonel, es no hablarle a su gente, ¿no? Al público, al tipo que va a la tribuna, el que lo ha idolatrado durante tantos años, y que, como bien dice el Agui, mucha gente lo llora, y mucha gente dice, pero si te tenés que ir, andate de una vez. Dice, me parece a mí, porque el hombre capitán del Barça debería tomar, hacer una conferencia de prensa, llamarlo periodista de Barcelona, decir, me voy por esto, por esto, por esto, por esto. Yo, más allá de Bartomeu, más allá de quien esté conduciendo el club, me voy porque creo que he cumplido un ciclo, quiero, quiero probar, que es un desafío, ver si puedo ser el mismo Messi en Inglaterra, o en Italia, o donde vaya a jugar. Debería ser un poco más explícito, ¿no? Y hablarle al público que tanto lo quiere. Seguro, seguro. Y que tanto lo ha bancado, él le ha dado todo al público, y el público también le ha dado todo a él. Para él, no todo debería ser dinero, porque ya el dinero lo tiene todo. Ahora debería darle lugar a otras cosas, pero bueno, no se da así.